En esta mañana saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contento de verles, ¿verdad? Yo creo que hemos venido para alabar al Señor, para glorificarle y para ser alimentados por medio de su palabra. Hemos estado estudiando un tema, ¿verdad? Le hemos llamado la carta a los romanos y vamos a continuar en ello. En esta mañana voy a estar leyendo la escritura, pero quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Yo quisiera que mis alumnos prestaran atención y sinceramente, ya que hemos dado principio a un nuevo año, el 86, me gustaría que fuéramos sabios, gente sensata, y que tratáramos de mejorarnos, de pulirnos, de llegar a lo máximo, de dejar de ser un poco descuidados y aplicarnos. Y me gustaría hablar que el hermano que está con las cintas reproduciera unas 20, 30 cintas de cada domingo por la mañana. Y luego ustedes, ya cuando oyeran la enseñanza, tuvieran la cinta prestada, la volvieron a oír durante la semana, para ya el siguiente domingo estar como una vaca de rasurar. Para yo poder continuar hacia adelante y yo creo que como el pastor de ustedes, como un ministro, ¿verdad? Entre ustedes, debo de tener interés de que ustedes aprendan. Y me he esperado, y ya tengo muchos años esperando, ¿verdad? Esperando y me he detenido. Pero yo creo que es el tiempo de tomar mi caminata. Y si tomo mi caminata, pues se va a llegar el tiempo en que no me van a entender nada. La única manera que me pueden seguir es oyendo la cinta. Sentado ahí y no oí la cinta, no me va a entender. Créanme que no me va a entender. Gracias. Recuerdo años atrás, cuando predicaba, enseñaba, salía del tabernáculo y cuando no me encontraba con Ernesto, me encontraba con Juanito, o sea, con Ernesto Burunda y con Juanito, preguntando preguntas de cómo era esto y cómo era aquello. Pero llegó el tiempo en que regresé a lo que hemos estado haciendo un mensaje sencillo y simple. Pero yo creo que llegó el tiempo en que tomemos el vuelo. Y para poder tomar el vuelo necesitamos de ir volando, ¿verdad? Y para que yo pueda hacer eso, necesito de que ustedes estudien conmigo. Yo creo que si lo hacemos así, podemos entender. Ahora, el mensaje en esta mañana va ligado con los cinco mensajes que prediqué. Tu conciencia y el día de juicio. Y el domingo pasado, Condenación o Liberación. Y ahora le voy a poner otro título, pero va ligado. Pero necesito, necesito de que usted vuelva a escuchar las primeras dos cintas, o sea, las últimas dos cintas, que fue el domingo pasado y el antepasado, para que así oiga también esta cinta y ya el domingo entrante podamos ir, posible no corriendo, pero, ¿verdad?, al trote, ¿no? No galopeando, para ir al trote y caminar y regocijarnos con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Aman al Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Romanos 8. Está ligado con Romanos 2, pero solamente para leer Romanos 8, verso 1 y verso 2. Dice Así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oremos. Padre, te damos gracias gracias por que nos has librado del pecado y de la muerte. Señor, te damos gracias porque reconocemos que somos tus hijos. Señor, te damos gracias por la protección que nos das, por el mensaje que nos has entregado en nuestras manos, por la vida eterna que vive y habita en nosotros. Ahora queremos ser partícipes de esto con aquellos que no te conocen, para que ellos puedan conocerte y ser partícipes juntamente con nosotros de las bendiciones que tú nos das. Presento a mi audiencia en tus manos y ahora sujetamos todo espíritu contrario. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a ponerle como nombre a nuestra plática, Libres or Free. En primer lugar estuvimos hablando sobre tu conciencia y el día de juicio. Luego la pregunta, ¿condenación o liberación? Y ahora, ¿libres? ¿Cuántos están contentos que están libres? Yo creo que lo único que necesitamos de hacer es, como nos dijo el profeta el viernes por la cinta, que hay gente que está libre pero no se ha dado cuenta que está libre. Por tanto tiempo que estuvo atada, que piensa que todavía está amarrada aguantada. Pero el Señor Jesucristo nos ha hecho el libro. Hemos estado hablando y para poder entender lo que hemos hablado, hemos tenido que repasar sobre ciertas cosas proféticas sobre el libro de Apocalipsis y vimos que se tocó la quinta trompeta. Vimos que cuando se tocó la trompeta, la estrella cayó del cielo. Cuando cayó, dice la Biblia, que cayó en la tierra. Entonces se desprendió una estrella del cielo y cayó a la tierra. Cuando cayó, se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Miramos que ahí habla de demonios y entonces vimos que hay un rey de estos demonios y el rey de estos demonios es el ángel del abismo. Miramos que entonces ángel siempre significa mensajero. Entonces el mensajero del abismo, ¿verdad? Es esta estrella, que es el rey de ellos, esta estrella que cayó del cielo. Miramos que él es el ángel del abismo. Vimos que abismo no tiene fundamento. ¿Está correcto, verdad? Y ya todo eso lo hablamos, ¿verdad? Ya todos lo dijimos, pero es un repase. Y entonces vimos que se tocó la sexta trompeta, se abrió. Cuando se tocó la sexta trompeta, el ejército de 200 millones que estaba allí atado, fue suelto. Cuando fue suelto, salieron del gran río Efrautes o Efrautes, 200 millones. La cosa que queremos ver es que estaban en el río Efrautes. Ahora, este río es uno de los cuatro ramales o cuatro ríos que salían del jardín del Edén. Entonces tiene gran, gran significancia para poder ver las cosas y ver el día en el cual estamos nosotros viviendo y qué es lo que Dios está haciendo. Vimos que hay la unidad de tres poderes y esos tres poderes se unen en uno. Y lo que hacen cuando se unen entre la unidad, hacen al diablo. Vimos que es el poder político. Vimos que es el poder eclesiástico y vimos que es el poder demoníaco. Cuando vimos estas cosas, entonces miramos que hay tres cosas que van caminando simultáneamente, dijimos. Esas son las trompetas, los sellos y los demonios. Entonces, cuando realmente tratamos nosotros de hablar de poder político, o sea, guerra política, siempre viene bajo las trompetas, dijimos, ¿verdad? Y el poder eclesiástico o guerras religiosas vienen bajo los sellos. Entonces, el poder demoníaco viene del abismo. Cuando nosotros entendemos esto, hay tres cosas que debemos nosotros de considerar, que van simultáneamente. Lo voy a volver a repetir y aclarar un poco más. Y es los sellos, las trompetas y las edades. Van caminando paralelo simultáneamente. Entonces, cuando hablamos nosotros de una cosa, de la trompeta, ya sabemos que es guerra civil, poder político. Hablamos de un sello, guerra religiosa o poder religioso. Entonces, vemos nosotros que cada vez que se abre un sello, una edad de la iglesia procede. Son tres cosas que van juntas, van unidas. Son diferentes una de la otra. Y lo voy a volver a repetir, necesarios entenderlas. Las trompetas, los sellos y las edades. Al entrar un poquito más allá, encontramos nosotros, cuando abrimos nuestras Biblias para escudriñar, que en el capítulo seis nos habla de cuatro caballos. Y estos cuatro caballos vienen en contra de cuatro seres vivientes, o cuatro seres vivientes en contra de los cuatro caballos. El primer caballo es blanco, el segundo caballo es bermejo, el tercer caballo es negro, y los tres se unen. Y cuando se unen, hacen el caballo amarillo. Está correcto, ¿verdad? Miramos que cuando sale el caballo amarillo, va un jinete cabalgando este caballo. Ahora, la Biblia dice así, que se llama muerte, y el infierno le seguía. Ahora, nosotros sabemos bien que cuando viene la muerte natural, si se muere fulano o mangano, ¿qué es lo que sigue? Dice alguien, pues no sé lo que sigue, pues yo sí le digo lo que sigue. Es el sepulcro. Entonces, la palabra infierno, la palabra Hades, es sepulcro. Cuando alguien es colocado en el sepulcro, usted saca mil dólares y se pone ahí, le dice, sal de sepulcro, te doy mil dólares y sales de sepulcro. No va a salir, ahí va a estar. Porque está ahí enterrado, sepultado, amarrado, encarcelado. Entonces, es sinónimo con cárcel. Miramos nosotros que el jinete amarillo vino, o sea, el jinete que se llamaba muerte, venía cabalgando el caballo amarillo, y algo le seguía. Y lo que le seguía era el infierno. Y cuando estudiamos esto, vimos que el infierno está, ¿en dónde está? Aquí en la tierra. ¿Verdad? Que lo vimos clarito, ¿verdad? Y, pues, dile a alguien, no lo ha oído, pero aquí está el infierno en la tierra. Entonces, vimos que el edén de Satanás está aquí en la tierra. Nosotros, presentemente, estamos viendo que realmente Satanás está muy enaltecido. Se cree la gran cosa. Y, en parte, no lo culpo, porque sí es la gran cosa. Es tan grande que la gente le adora, la gente le sirve, la gente está sujeta a él. Tiene muchos esclavos, muchos siervos, y lo que él dice, ellos hacen. Y cuando empezamos a ver este edén, lo vemos que realmente es hermoso. Y tan hermoso que ha formado este edén, que la gente se queda embelesada con la atracción de este edén. Usted va a lugares como Florida, y encuentra tantos árboles, ¿verdad? No son reales, es una imitación. Pero la gente se queda mirando que lo real y lo que es la imitación casi se parecen. Y solamente aquel que tiene conocencia y que puede llegarse cerquita, dice, es un árbol artificial. El diablo ha traído una hermosura artificial, pero por medio de esta hermosura ha traído, se ha establecido como Dios. Entonces, él tiene su trono aquí en la tierra. Él es el Dios de esta edad perversa. Vimos que él tiene su infierno. Y todo aquel que le sigue, que sigue a este jinete que va en el caballo amarillo, él le ofrece sepulcro. Usted no tiene que pagar su culto fúnebre, él le da todo lo que usted quiere. Y lo sepulta bien, bien sepultado, lo amarra. Vimos todo esto, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa que vimos. Es que la sexta trompeta toca los 9 de Apocalipsis. Luego vimos que la séptima trompeta está en Apocalipsis 11. Dijimos una cosa, sacado del mensaje del profeta, que las siete trompetas son exclusivamente para el pueblo de Israel. Vimos otra cosa, que las siete trompetas están bajo el sexto sello. Entonces, miramos nosotros que cuando hablamos que va simultáneamente, alguien posible no pueda comprender cómo es que las trompetas y los sellos y las edades van juntos. Bueno, es que realmente cuando Dios abrió la puerta para que nosotros los gentiles pudiéramos recibir la palabra y empezar el Día de Gracia, fue cuando realmente empezó la desgracia para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue alejándose más y más de Dios. Fueron esparcidos totalmente. Tenía que llegar el tiempo en que ellos fueran esparcidos totalmente a diferentes naciones conforme la profecía. Pero también tenían que ser regresados y regresar otra vez conforme a la profecía. Entonces, las trompetas, Dios lidiando con el pueblo de Israel, primeramente esparciéndolos para que llegara el tiempo en que fueran martirizados, fueran golpeados, fueran perseguidos, forzarlos a que regresaran otra vez a su tierra natal, porque Dios no puede bendecirlos excepto estén en su tierra, parados en su posesión, como una nación. Las trompetas, tratando Dios con ellos y al mismo tiempo los sellos, abriéndolos Dios y dándole la revelación a cada ángel, el ángel predicando la palabra al pueblo gentil y luego Dios tratando con nosotros bajo los sellos. Y cada vez que se abría un sello, enviaba Dios a un ángel, a un profeta, o sea, a un mensajero, él traía el mensaje y entonces componía, aquellos oyentes o creyentes, componía una edad de la iglesia. Bueno, paralelos. Vimos todo esto. Ahora la cosa es que, cuando la trompeta sexta la encontramos o la buscamos, la encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis, la séptima trompeta en el capítulo 11, las trompetas tratando con el pueblo de Israel. Pero hay una cosa muy, muy particular, muy necesaria de entender, y es que, ¿qué se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿O qué apareció? ¿O qué cosa grandiosa vino a acontecer entre la sexta trompeta y la séptima trompeta? ¿Me pueden decir qué es lo que pasó? No, digo muy bien, estoy un poco sordo esta mañana, ¿verdad? Bueno, pero háblenme en clarito, ¿verdad? Que apareció un profeta, entre la sexta y la séptima trompeta apareció un profeta. Si usted se va a la cinta pasada y antepasada, usted lo va a encontrar, que lo repito, como 30, 40 veces. Entonces, encontramos que no solamente esto, ¿verdad? Porque esto lo dice el hermano Verano. Él lo dice en el mensaje, fiesta de las trompetas. Él dice, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta aparece un poderoso profeta. Pero entonces nosotros nos vamos a la Biblia y encontramos en la Biblia que la sexta trompeta está en Apocalipsis 9, la séptima en Apocalipsis 11, y solamente es abrir los ojos y miramos que entre ambos capítulos está el capítulo 10. Y ahí, el capítulo 10 nos habla que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empezara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Entonces, la Biblia nos habla ahí, capítulo 10 de Apocalipsis, de un profeta poderoso que habrá de venir. Entonces, vamos a empezar a ver una cosita pequeñita aquí. Y la gente que nos ha escuchado por años debe saber esto en memoria. Y al hablar a través de los años, hemos mostrado que hay siete edades de la iglesia. ¿Me puede alguien ayudar o me pueden ayudar a decir a cuál fue la primera edad? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La quinta? ¿La sexta? ¿La séptima? ¿La odisea? Bueno, siempre que hemos hablado, ¿verdad? Sobre este tema, que quiero hablar ahorita un poquito sobre esto, es que hemos dicho que la gente a veces se confunde porque no oye todo, ¿verdad? Y luego hay otra cosa que no solamente es oír, sino que es esperar, buscar, estudiñar. Yo creo que el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido llamado por Dios de este tiempo, debe tener visión profética, ¿verdad? O sea, percepción profética. Debe ser un pueblo diferente al pueblo de allá afuera. Debe ser un pueblo que está instruido, que sabe al pie de la letra las profecías que se están cumpliendo a nuestro alrededor y las que vienen para el día de mañana. Encontramos nosotros que a veces la confusión está en esto. Y es que dicen, el hermano Branham es el mensajero de la última edad. Y nosotros creemos que el hermano Branham es el mensajero a la última edad. ¿Cuántos de ustedes creen que es el mensajero a la última edad? Lo creemos, ¿verdad? Pero entonces la cosa está aquí. Entonces, alguien dice, bueno, si él es el mensajero de la última edad, entonces él pertenece a la edad de la audiencia. Pero si nosotros nos vamos a estudiar las escrituras y el mensaje de la hora, encontramos que también ahí hay un paréntesis. Entonces, encontramos nosotros, para regresar un poquito, toca la sexta trompeta. Al tocar la sexta trompeta salen 200 millones de diablos. Y luego esperan que toque la séptima trompeta. Cuando ya vienen los reinos de Dios a hacer los reinos del mundo, a hacer los reinos de Dios. Él es omnipotente, él toma control de todo. Pero hay un paréntesis. En el paréntesis, Dios envía un profeta. Entonces, nosotros vemos que la última edad de la iglesia es la séptima edad, la edad de la audiencia. Y también vemos que viene la sexta edad, la edad de Filadelfia. El mensajero de esta edad fue el hombre llamado Juan Wesley. Fue la edad misionera, la edad que esparció la palabra. Y luego miramos que dice el profeta que entre la sexta edad y la séptima edad está una puerta abierta. Encontramos esta escritura en Apocalipsis 3, 7, 8. ¿Quiere alguien leer eso conmigo? Posible, a aquella gente que no lo ha leído, le puede ayudar un poquito. Habla conmigo la Biblia. Apocalipsis 3, 7, 8. Para leerlo así pasajeramente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. Y que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. La cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de potencia. Y has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Entonces, el profeta coloca esta escritura. De la puerta abierta la coloca entre la sexta y la séptima edad. Si alguien quiere referirse a ellos, lo puede encontrar en muchos pasajes. Pero entre ellos, en la revelación de Jesucristo, en las páginas 390, 392, 395, 409 y 415. Entonces, él nos habla que allí, la puerta abierta que él puso, es la deidad suprema de Jesucristo. Nos habla del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Y es muy necesario de ver que esta puerta abierta está en la tierra. ¿Y para qué fue puesta esta puerta abierta? Fíjese usted. Al mismo tiempo que se abre, ¿verdad? O se sueltan los 200 millones de diablos, un ejército. Y viene aquí a la tierra a formar el infierno para captar, para cautivar, para encerrar, encarcelar, dominar, sujetar, encarnar a la humanidad. Y hacerle a un prisionero de ellos. Dios, Dios no puede dejar al pueblo de Dios sin ayuda. Él ya tenía en su plan preparado de abrir una puerta, dejar una puerta. Y plantarla aquí en la tierra para que pueda haber una vía de escape. ¿Vio? Usted puede ver a través de la Biblia que Dios siempre ha prohibido una vía de escape. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, él mandó la destrucción, él permitió que venía la destrucción, él permitió que venía un diluvio, el cual ahogó, mató, destruyó, terminó con la raza humana. Pero él ya había preparado y había prohibido una vía de escape. Un poderoso profeta construyendo una arca en donde la gente podía entrar y salir y no ser destruida. Aquí en ese tiempo, cuando el infierno había de ser colocado aquí en la tierra, Dios abrió una puerta. Y esta puerta abierta está en la tierra. La cosa sobresaliente a la cual quiero enfocar un poquito es que la puerta abierta no pertenece ni a la sexta ni a la séptima. Está entre medio. La cosa sobresaliente que nos debe de abrir los ojos es que William Brannan, por ejemplo, él, cuando él fue bautizado, él nunca fue bautizado en bautismo trinitario. Él fue bautizado en bautismo cristiano. Él siempre tuvo la luz del bautismo. Ahora, él habla clarito y dice que la Deidad Suprema de Jesucristo vino a ser revelada durante esta puerta abierta. Y hablando un poco más claro, dice, este tabernáculo, hablando de Jeffersonville, ha sido una puerta abierta para el mundo entero. Entonces, en sí, miramos que William Brannan no perteneció ni a la edad de Filadelfia ni a la edad de la Udisea. Y lo confirman los sellos, porque el profeta dice que el mensajero siempre viene al fin de la edad. Y cuando él viene, él viene a reprender esa edad, ¿verdad? Entonces, cuando echaron a Jesucristo, fuera cuando la edad de la Udisea, que de Filadelfia, de la santificación, entró al nacimiento durante la edad de la Udisea, y miraron que los pentecostales empezaron a derramar o a pregonar el mensaje a través de todo el mundo. William Brannan no estaba aparte de ellos, sino que llegó el tiempo en que ellos lo iban a rechazar, iban a rechazar a Jesucristo, lo rechazaron. Y cuando lo rechazaron, entonces, la edad de la Udisea rechazó a Jesucristo. Entonces, Dios, en el profeta, en William Brannan, vino a reprender a esa edad. Y la reprende dándole a entender que ellos han dejado la verdad. Miramos nosotros que aún ahí dice, aquí yo estoy a la puerta. Y siempre tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco, un abismo llamando a otro abismo. Entonces, yo veo que no solamente llega Él a la puerta del corazón de los oyentes, sino que también está a la puerta, que Él tiene en la tierra, Él tiene una puerta, y aquí yo estoy en la puerta. O sea, yo estoy encarnado, vivo y hablo por medio de mi portavoz, que es un mensajero en la tierra, y esa es la puerta abierta. O sea, si usted abre su corazón, entonces, lo que esta puerta abierta está sacando, puede entrar a usted, comer con usted, saciarlo, alimentarlo. Es una puerta abierta. Miramos nosotros, entonces, una cosa muy preciosa. Bueno, consideramos Apocalipsis 9, donde está la sexta trompeta. Miramos Apocalipsis 11, donde está la séptima trompeta. En medio está un ángel mensajero, que sabemos que su nombre es William Marian Branham. Miramos nosotros, entonces, que ahí mismo es insertado la piedra angular. Si Apocalipsis 10. Entonces, vemos nosotros que el séptimo ángel es un profeta, y no pertenece a la edad de Filadelfia, ni tampoco a la de la Odisea. Ya vimos que el mensajero siempre viene al fin de la edad. ¿Y para qué viene? No para suavizar, ¿verdad? Para reprender a la iglesia. Ahora, nosotros vemos una cosa, que cuando la sexta trompeta sonó, fueron sueltos 200 millones, un ejército de 200 millones que eran demonios, diablos, ¿y salieron de dónde salieron? Ok. Ahora, me voy a arreglar un poquito, ¿verdad? Y, entonces, me contestaron bien, pero creo que se fijen bien, ¿eh? Bajo la quinta trompeta, se abrió el pozo del abismo. Y luego, después, cuando ya salieron los 200 millones, estaban atados en un lugar, en un río. Ya les dije ahorita, ¿cómo se pronuncia la palabra de ese río? Efrautes. Estaban ahí, en un río. ¿Verdad? Se llamaba Efrautes. Es uno de los cuatro ríos que salió del jardín, ¿verdad? Un río, se partía en cuatro partes. En cuatro partes. Entonces, cuando, si se desborda ese río aquí, pequeñito, que está seco, ¿cómo se llama este río que está aquí? El río salado. Ustedes nunca han visto cuando se desborda, ¿y qué es lo que suelta cuando se desborda? No, digo muy bien. Agua. Ok, entonces, salió lo que estaba en el río Efrautes. Salió agua. Entonces, o sea, los demonios, encarnando a raza humana, la gente tipifica agua. Y por eso el profeta Isaías nos dice, en 59, 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Porque en el occidente se levantará un pueblo, en el occidente se levantará un pueblo, bajo la instrucción de un profeta. Y entonces allí, él les va a manifestar al pueblo que no es tres títulos, ni tres dioses, es un solo Dios, y que el nombre de este Dios es el nombre del Señor Jesucristo. Que el nombre humano de Dios no es ni Branham, ni García, ni otro nombre, más el nombre humano de Dios es el Señor Jesucristo. Y desde el occidente, no solamente en el occidente, desde el occidente, empezará en el occidente a temer el nombre de Jehová, el único nombre de Dios, el sabio nombre de Dios, el maravilloso nombre de Dios, y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Y desde el nacimiento del sol, su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Entonces miramos nosotros que el enemigo ha venido como río. Miramos que el río Efraute se vació. Miramos que doscientos millones de diablos salieron. Pero cuando esto acontezca, dice el profeta, diría que vendrá el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Y qué es la bandera? Éxodo 17. Dice que cuando las manos, dice que se cansaba el pueblo, o más bien se cansaba Moisés, y el pueblo de Dios empezaba a desfallecer. Empezaba a perder la batalla. Iban perdiendo. Y la única manera que el pueblo de Dios podía ganar la batalla era que los brazos, las manos del profeta Moisés fueran levantadas. Y había quien le ayudó a levantar las manos. Y mientras las manos del profeta eran levantadas, el pueblo de Dios ganaba, avanzaba hacia el frente, era victorioso. Le llamaron ahí, Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Entonces me dice a mí la palabra que el río, ¿verdad? que el enemigo viene como río. Pero entonces el Espíritu que va levanta bandera. Y la bandera fue las manos de un profeta levantadas. Siendo un alto. Paren. La autoridad de Dios sobre la tierra. Para que el enemigo sepa que cuando viene él contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no está solo, sino tiene un poderoso profeta protegiendo a ese pueblo. Por eso que dice los sellos. Dice, luego cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, alzó las manos y juró por el que vive para siempre jamás que el tiempo no será más. En otras palabras, ya terminó el tiempo que el diablo va a hacer lo que le da su gana con el pueblo de Dios. Porque ya Dios envió su protección, envió su bandera. Y cuando la bandera de Dios se para, el río se detiene. No puede ir el río contra la palabra de Dios. Alzó las manos. ¿Qué era eso? Giovanni, Giovanni, mi bandera. Esta bandera tiene siete estrellas. La bandera de Estados Unidos principió con tres estrellas. Ya ellos han llegado a su jubileo, a su pentecostés. Tienen cincuenta estrellas. Y tienen que tener cincuenta estrellas porque ellos empiezan y esperan tener su santa convocación. Es una convocación impía y mundana. Ellos tienen ahora cincuenta estrellas. Pero la bandera del Señor tiene siete estrellas. Que son los siete ojos de Dios. Que son los siete espíritus de Dios. Que son los siete ángeles de Dios. Que son los siete mensajeros de Dios. Y esta bandera tiene siete líneas. Que son los siete colores del arco iris. Los siete colores del diamante. Jesucristo el Eterno. Cuando usted estudia sobre el arco iris, usted va a encontrar que cuando Dios por primera vez puso el arco iris en el cielo, dice el mensajero que esa era 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 las siete edades de la iglesia. Dice, y por causa de los escogidos, aún el tiempo se ha cortado. Por causa de los escogidos, Dios no ha destruido el mundo años atrás. Porque tenía que haber siete edades manifestadas sobre la tierra. Siete atributos de siete edades que estaban en Dios desde antes de la fundición del mundo. Y cuando se ve el arco iris, usted lo que está viendo es el pacto que Dios tiene con la tierra y es la novia de Jesucristo a través de siete edades que es lo más precioso que ha salido de Dios. Encontramos entonces capítulo 2, capítulo 3. Si yo le dijera así solamente, así, a la manera ligera, ¿qué me diría usted que se encuentra en capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis? ¿Me podría usted decir? A ver, ¿me pueden ayudar? Siete edades de la iglesia, ¿verdad? Entonces encontramos las siete edades de la iglesia. Entonces, encontramos claramente que el profeta dice así, dice clarito, dice, dice, entre la sexta y la séptima trompeta aparece que, no, oiga hermano, ¿verdad? Un profeta, gracias hermano. Y los jóvenes de aquí, ¿me pueden ayudar a contestar? Por favor, ¿verdad? Entonces, si les pregunto, es que quiero decir otra cosita, pero ¿para qué les digo cuatro por cuatro son dieciséis cuando todavía no entienden que es uno y uno? Ni pueden saber a dónde van, ¿verdad? ¿En qué nivel están? Entonces, el profeta clarito habla que entre la sexta y la séptima trompeta aparece un profeta. Encontramos que entre el capítulo nueve y once está Apocalipsis diez. Y ahí en Apocalipsis diez nos dice que se levantará un profeta, ¿verdad? Entonces, si las siete edades están en capítulo dos, capítulo tres de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis cuatro, verso uno. Después de estas cosas, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Después de qué? Después de estas cosas. ¿A cuáles cosas? Después de las siete edades de la iglesia. Después, usted dice, hermano, un momento. Ahora, fíjese, el profeta dice que este es el tipo de la iglesia, o sea, del rapto. El tipo, ¿es correcto? Ahora, encontramos nosotros que los sellos fueron abiertos. Fueron abiertos el sesenta y tres, predicados por el hermano Breno. Encontramos nosotros que el día treinta de diciembre del sesenta y tres, Papa Pablo VI visitó a Jerusalén y cuando él pisó esta tierra hubo un eclipse total de la luna. La luna tuvo un eclipse total. ¿Qué significa esto? Que la luna ya no da su luz. La luna ya no alumbra. La iglesia no alumbra. La luna tipifica a la iglesia. La luna ya no tiene control porque la luna es la que controla el mar. La luna ya no tiene control sobre el mar. La iglesia ya no tiene control sobre la gente. No importa qué iglesia y qué prediquen y qué tan tremendo sea el hombre. La iglesia no tiene control sobre la gente. ¿Por qué? Porque ya no da luz la luna. Es la causa por la cual las iglesias no pueden retener a la gente. Y hacen un programa y otro programa y lo otro y lo otro y no saben por qué la gente se le está yendo. Es que la iglesia la luna no puede controlar. A la gente se van empeorando. No solamente la gente aún en el ministerio los ministros van de mal en peor pero hay una atracción y el profeta preguntó ¿cuál es la atracción en la montaña? La atracción arriba en la cúspis. Antes de que fuéramos encontrarnos con el rey tenía que venir un mensajero a introducirnos al rey. ¿Y cuál es la atracción en la montaña? ¿Cuál es la causa por la cual un profeta deja su ciudad su estado su casa su hogar y se viene del occidente porque tenía que subir a la montaña y allí encontrarse con el mensaje de los siete seos. Vemos Apocalipsis cuatro y estaba uno sentado. Qué hermoso es poder ver quién es este que está sentado en el trono. Para poder nosotros entender un poquito más debemos de considerar nosotros que Dios ha hecho un pacto. Dios ha hecho un pacto con nosotros un contrato. Este pacto es incondicional incondicional es un pacto de gracia no que te voy a salvar posible o no te voy a salvar te salvé. Me me escribe mi hijo verdad y se sabe como padre yo gimo por mis hijos aunque a veces parece que no parece un mal padre y también gimo por ustedes. Entonces en mi gemir mi oración a Dios y mi gemir es que ustedes puedan agarrarse de de ese poste de amarre de ese absoluto que pueda haber ancla en ustedes. Si no hay ancla tarde o temprano van a anafraguiar pero si hay ancla si hay un absoluto si hay un poste de amarre nada lo puede mover. Y me y me escribe y me comenta y me dice así más o menos me dice ahí entendí una cosa que William Brenham no puede salvar a nadie. Dice y otra cosa ni Dios puede salvar a nadie. Dice gracias a Dios que por fin lo ha entendido ¿verdad? Porque mucha gente espera que Dios lo salve y Dios no puede salvar a nadie. Usted dice ay esa es una herejía. No dice entonces él continúa escribiéndome y me dice porque entendí que Dios ya nos salvó. Lo que lo que sucede es que no aceptamos esa salvación y la causa por la cual no aceptamos esa salvación porque hay espíritus o demonios que nos retienen de aceptar y lo que necesitamos hacer es orar por la gente para que salga esos demonios y se aleje para que la gente acepte la salvación. Dice y eso es una de las versiones más simples más sencillas pero más grandes que hay. Dios Jesucristo ya murió ya nos salvó. Lo único es aceptar esa salvación querido. Él ya nos sanó solamente aceptar la sanidad. Está correcto ¿verdad? Entonces Dios hizo un pacto y lo tipifica con el padre de la fe. Se me olvidó el nombre del patriarca ¿cómo se llamaba el padre de la fe? Abraham ¿verdad? Es el padre de la fe. Miramos como es que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela y empezó a caminar. Llegó el tiempo en que Dios tenía que confirmar ese pacto y entonces eso nos lleva al libro de Génesis capítulo 15 donde hay un pacto o un contrato. Hemos visto nosotros que en Japón cuando se hacía un contrato se esparcía sal sobre cada uno de los que era parte de ese contrato. O sea, si yo y usted hacíamos un contrato yo le esparcía sal y usted me esparcía sal a mí. Eso ya era que era un contrato ¿verdad? Y luego en América ¿verdad? Se daba la mano. Era cuando como decía el hermano el otro día es una América era América ¿verdad? Cuando los hombres éramos hombres para que mejor me entiendan éramos hombres de palabra. Pero en la antigüedad lo que se hacía la costumbre que se hacía es que se traía un animalito ese animalito se sacrificaba se partía en dos en dos partes una parte a un lado y otra parte en otro lado luego se tomaba el cuero se rotaba el cuero en la mitad uno se llevaba una mitad y el otro se llevaba la otra mitad entonces los que eran parte del contrato se ponían en medio y así afirmaban el que rompa el contrato sea como uno de este sea como este animal que está aquí cuando ya venían a reclamar el contrato o sea lo que se había arreglado se traía a aquellos dos partes y a ver si quedaban perfectamente tenían que quedar perfectamente bien entonces tenían derecho a ellos ahora Dios envió a su hijo somos herederos de Dios herederos con Jesús envió a su hijo nuestro hermano mayor él es nuestro hermano ahora mucha gente lo reconoce como su salvador como su señor pero también tenemos que reconocerlo como nuestro hermano y él no se avergüenza de amarnos sus hermanos está correcto verdad entonces el hermano mayor fue a la cruz y ahí Dios lo partió en dos le sacó el espíritu la mitad de él fue su cuerpo y su cuerpo fue colocado a la diestra de la majestad en esta altura y la otra mitad la envió para atrás que es el Espíritu Santo ahora el profeta dice él tiene el cuerpo y nosotros tenemos el espíritu el espíritu el mismo espíritu que estaba en Jesús en aquel que fue a la cruz ahora están sus hijos la otra parte del contrato encontramos una cosa una verdad muy preciosa es que Jesús viene tres veces la primera vez que viene él viene a redimir a su iglesia la segunda vez que viene él viene a llevarse a su iglesia la tercera vez que viene él viene con su iglesia ahora la primera vez viene a qué a redimir su iglesia la segunda vez llevarse a su iglesia su iglesia es su cuerpo es correcto ¿verdad? entonces viene a llevarse a su cuerpo la tercera vez que él viene él viene con su iglesia con su esposa es la causa que dice San Juan 14 3 y si me fuere y yo os aparejare el lugar vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis es la causa por lo cual cuando cuando Dios vio al hombre ¿verdad? vio a Adam que estaba tristón benlacónico ¿verdad? que no se sonría casi lo acostó a dormir ¿verdad? lo acostó a dormir y cuando cuando lo durmió le sacó una costilla y luego le formó una preciosa mujercita ahí bien bonita y se la puso enfrente de él para que la viera no la puso allá en otra ciudad o en otro estado la puso enfrentito de él para que la viera y cuando la vio dijo él Isha esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona me gusta mucho fijarme en las cosas pequeñas esta será llamada varona dice que cuando venía cuando venía aquel jinete el caballo amarillo el jinete se llama muerte se llama ahora cuando saca a la mujer dice Isha dice esta será llamada varona porque del varón fue tomada me lleva un poquito más allá ¿verdad? porque yo veo que la consumación o sea la segunda venida es en este tiempo y el hermano Brenham dice el mensaje almas encarceladas habla de Paul Revere aquel americano que fue a medianoche en un caballo gritando dice los británicos vienen los británicos vienen era medianoche dice yo estoy de igual manera dice yo estoy aquí en América y yo no estoy gritando él viene sino más bien yo estoy dando la aclamación el grito de a medianoche y estoy diciendo él ya vino ya vino ¿qué piensa usted? ¿qué fue lo que sucedió? trató con siete edades a través de las siete edades la iglesia lo rechazó lo echó afuera pero ya para entonces ya Dios tenía una puerta abierta aquí ya tenía un hombre que aceptaba todo lo que era Dios y así como fue la deidad de Dios corporalmente en el cuerpo de Jesús así fue Jesús en su totalidad en el cuerpo de un profeta en este tiempo ¿para qué? para tomarse a sí mismo para llevarse a sí mismo ¿cómo es que él se puede llevar a sí mismo? cuando Jesús no pone pie en la tierra a él encontramos en el aire dice la escritura por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer oh es muy hermoso cuando nos enamoramos de nuestra novia y usamos esta escritura pero eso encierra un misterio más grande todavía por tanto dejará el hombre Jesús porque siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre fue a la cruz y murió para reivir a su novia y deja el hombre Jesús a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne ¿cómo puede ser esto posible? dice Apocalipse 5 que Juan lloraba porque no había nadie que fuese digno de abrir el libro y lo más tremendo es ni mirarlo me lleva luego al jardín de la edad en verdad cuando el fruto de aquel árbol no se podía ni comer ni tocarlo eran dos cosas distintas pero aquí no se podía ni de abrir el libro ni mirarlo empezó Juan a llorar ¿cómo podía este apóstol amado el que se recostaba en el pecho del señor llorar? ¿cómo podía este hombre llorar aquel que se le había dicho es aquí tu madre y a la mujer es aquí tu hijo ¿cómo podía llorar? ahí estaba llorando cuando empezó a llorar se le llegó y le dijo no llores el león de la tribu de Judá ha vencido ha luchado ¿verdad? ha tenido una lucha y ha vencido el león es la palabra la palabra que fue hecha carne de la tribu de Judá ha vencido cuando él vio esto y oyó esta palabra entonces vio a los cuatro seres vivientes miró que el león el que había vencido estaba en el oriente o en el este el ungimiento que vino a contrarrestar al caballo blanco el anticristo porque Dios derramó de su espíritu santo sobre su pueblo y cuando él derramó de su espíritu santo también vino entonces el espíritu del anticristo y esto le dio autoridad de cabalgar un caballo inocente muy inocente muy sagaz pero en ese mismo tiempo se levantó un ungimiento del león de la palabra y Pablo se levantó con la palabra partiendo a la brecha y partiendo a la izquierda no un hombre que había conocido al señor jesucristo literalmente físicamente o quien anduvo con él pero lo encontró rumbo a damasco y ahí tuvo la revelación de que no era cualquier hombre sino era dios hecho carne y que él había regresado a su lugar original y que ahora era esa luz esa columna de fuego miramos nosotros entonces estamos todavía capítulo 4 5 de apocalipsis que ahí está el trono y cuando aparece el trono ahí están los cuatro seres vivientes los cuatro seres vivientes que contrarrestaron a los cuatro caballos los caballos eran blanco vermejo negro los tres juntos formaron un caballo que fue el amarillo ya les hablamos hace dos domingos atrás que se encuentran ambos caballos en el campo de batalla está correcto ¿verdad? se encuentran aquí en la tierra el caballo amarillo y el caballo blanco el caballo blanco de apocalipsis 19 el caballo amarillo se le llama ¿cómo se le llama? muerte ¿cómo se le llama al jinete el caballo blanco? se llama es vida ¿verdad? se llama es llamado el verbo de dios ¿se fija usted? esta será llamada varona y cuando viene cabalgando en un caballo blanco se llama el verbo de dios ¿qué acontece cuando aparece el trono? aparecen siete ángeles ¿y de dónde vienen? usted lo puede encontrar en el mensaje señores ¿qué hora es? ¿de dónde vienen? vienen desde la eternidad cuando vienen 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 reflejando los siete colores del arco iris y cuando llegan los siete ángeles el cordero aparece en forma de espíritu vienen hasta la tierra hasta la tierra va a ganar hasta el monte San C para que me entiendan buscando esa otra parte del pacto los siete ojos de dios que son los siete espíritus de dios rodeando la tierra por el mundo entero rodearon la tierra buscando la otra parte del contrato ahora por eso es que William Branham también rodeó el mundo siete veces buscando la parte de aquel grupo de gente que forma la edad de la novia la otra parte del contrato estos ángeles cuando venían venían buscando esa otra parte del contrato cuando venían buscando sus ojos buscando ese hombre y sus ojos fueron puestos sobre el monte San C se enfocaron en William Marian Branham cuando se enfocaron llegaron hasta la tierra la nube empezó a formarse en la tierra ahora la nube fue fotografiada en el cielo porque la puerta estaba en la tierra la puerta estaba en la tierra en el cuerpo de un hombre donde la total deidad de Dios habitaba en él y Dios hablando a través de su boca dándole un escapatorio a la humanidad aquí en la tierra y cuando llegaron hasta la tierra lo elevaron a él y lo subieron en su constelación se tomó la foto el retrato de la nube y que es lo que lo que mostró ahí la puerta estaba abierta en el cielo y la voz dijo sube acá si vamos a salir de la tierra si la puerta está abierta en la tierra ¿para dónde vamos a ir? tenía que haber la puerta en el cielo para que sepamos a dónde íbamos de la tierra lo vamos por la puerta del cielo ahora Jesús correcto Jesús redimió a su novia en la cruz hace dos mil años es lo que él hizo pero ahora viene a reclamar sus derechos el libro está sellado pero ahora era tiempo de abrirlo y de mirarlo o de entenderlo y de leerlo para decirnos nuestros derechos cuando estaba meditando en el señor en días atrás me fijé que sabría él la sabría de Dios y nosotros a veces nos reímos con algo que dice el hermano por Ana a veces nos gozamos y nos entretenemos pero el sabio ve que hay algo más otro posible que no es escogido pero si no lo toma como un dulce de chocolate o una paleta y se va pero nosotros que somos el pueblo de Dios sabemos que tiene algo de revelación en todo lo que él dice dice el hermano que cuando los chinos vinieron a Estados Unidos dice no sabían hablar inglés pero ellos fueron los fuertes los que promovieron hicieron famoso lo que se nombra las lavanderías las tintorerías donde lavan la ropa y siendo que no se ve en inglés cuando usted iba a ellos pero lo que ellos hacían es tomaban un papel y lo rotaban y lo ponían en la ropa y usted cuando venía a usted no le iban a dar su ropa excepto usted probara que era si usted traía la otra parte del papel cuando usted se iba le daban una parte de la ropa y dejaba su ropa sucia cuando usted regresaba con esa parte del contrato usted levantaba su ropa limpia miramos que al gran Josué capítulo 3 de Zacarías se le quitó las vestimentas viles y se le hizo vestir de ropa de gala está muy precioso verdad pero también dice otra cosa nuestras justificaciones eran como trapo de inmundicia pero apareció el cordero del trono en medio del trono y en medio de los cuatro seres vivientes y empezó a decirnos nuestros derechos no son sus méritos yo he emblanquecido vuestra ropa otra cosa yo le he puesto cloro porque estaba muy negra para quitar toda mancha y el cloro que le he puesto es mi sangre que derramé en el calvario ahora ustedes no necesitan de tener su ropa sucia ustedes pueden recoger esa ropa limpia trayéndome la otra parte del contrato ahora otra cosa mi mensajero William William Brannan viene a leerles el testamento verdad ella murió Jesús murió compró algo para nosotros que es lo que compró él viene a leerles sus derechos y a decirles que es su herencia él viene él viene a decirles que el infierno el edén de Satanás está sobre la tierra pero de aquí yo tengo una puerta abierta en la tierra y ahora tengo la puerta abierta en el cielo es tiempo de salir de este mundo dice sube acá he enviado mis cuatro serenientes con sus ungimientos para atraerlos a mí que cosa tan sencilla así como los tres caballos se hicieron uno sabemos que en el tiempo de Pablo fue el ser viviente león y luego en el tiempo de la persecución fue el becerro luego en el tiempo de la reforma fue el hombre pero así como aquellos tres caballos se han vaciado y han hecho uno así en ese tiempo viene la viene la perfección viene la liberación porque el número cuatro es número de liberación y vienen los cuatro seres vivientes porque bajaron cuando bajaron los siete ángeles y aquí vinieron a ungir no solamente a traer un mensaje no solamente a predicar una revelación pero para que ese ungimiento se pasiera por todo el mundo entero y atrayera a la gente a esa palabra para decirles a ustedes que es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo siete sellos fueron abiertos los siete espíritus de Dios fueron vaciados los siete ángeles dieron su mensaje los siete focos de Dios recorrió en la tierra los siete colores del arco iris los siete truenos han venido y han sonado en lengua desconocida es como el chino que solamente le daba a usted que no podía explicarlo que no podía hablarle a usted ese idioma pero cuando usted mostraba la otra parte del papel él sabía que esa ropa le pertenecía y cuando usted en verdad pueda traerle a Dios y pueda mostrar por ahora el profeta decía nadie podrá salir de esta tierra si no tiene la señal la otra parte del contrato yo fallo usted dice yo fallo hermano todos fallamos pero lo que nos da el derecho a la ropa limpia a la ropa lavada con el crono de la sangre de Jesucristo lo cual dice la novia porque su novia se ha aparejado de ropa blanca finísimo lino finísimo que es lo que le da el derecho la otra parte del contrato que se ensambla perfectamente porque él viene a levantar su carne sus huesos su novia que salió de él claro que él entregó el espíritu él lo entregó pero cuando entregó el espíritu también derramó su sangre derramó su agua y qué es lo que hace eso por qué derramó su sangre y por qué la sangre cayó a la tierra porque ahí estaban nuestros cuerpos estaba reclamando nuestros cuerpos y nosotros somos engendrados por la sangre de Jesucristo nosotros somos la propia sangre de Dios venimos de los lomos de Dios porque la vida la vida viene del hombre la sangre viene del hombre la simiente viene del hombre y cómo sabemos nosotros que somos simiente de él porque su espíritu santo está en nosotros y cuando está en nosotros a dónde nos lleva nos lleva a Jesucristo a la palabra empezamos a decir Señor yo te amo yo te sirvo ya al diablo no escuchamos porque el diablo es un fanfarrón y eso es mentiroso yo veo a los demonios que están fuera que están sueltos de aquí en la tierra ellos no pueden hacer no pueden hacer la puerta ya está abierta no solamente en la tierra está abierta en el cielo para que seamos raptados espiritualmente y estemos sentados ahí no importa que tan duro venga la persecución no importa que tan triste se siente la persona lo único que hace es abre la biblia toca una cinta y empieza a oír la voz de Dios y empieza a llorar a cantar a alabar al Señor ¿por qué? porque ahí está el ungimiento que nos ayuda a subir más arriba de lo que está este infierno se pone de pie un momento voy a tomarme unos cinco minutos más ¿está bien hermanos? pónganse de pie y ¿no le aman al Señor hermanos? se puede sentar hermanos ahora voy a dar un repase de lo que he hablado y hermano me va a ayudar aquí un poquito y usted me va a ayudar a contestar ¿verdad? ya esto ya se los he enseñado pero quiero dar un repase la sexta trompeta se encuentra en revelación nueve la séptima trompeta se encuentra en revelación once revelación once ¿qué que se encuentra en medio de la sexta y la séptima trompeta? ¿qué aparece? un profeta ¿verdad? entonces lo podemos colocar un profeta es lo que dijo el hermano Brennan y luego nosotros hemos visto que entre revelación nueve y once está apocalipsis ¿verdad? diez entonces vemos nosotros que está fácil para entender esto entonces miramos que las siete edades de la iglesia se encuentran en el apocalipsis capítulo ¿qué? chapter two and three ¿verdad? capítulo dos y capítulo tres entonces nosotros miramos ¿verdad? al ver esto miramos la sexta edad se llamaba ¿cómo se llamaba? la sexta edad la séptima edad entonces se llamaba la odisea entonces miramos que el profeta dijo en medio de la sexta y la séptima edad Dios deja una puerta abierta ¿verdad? fíjense ustedes muy fácil para entender ¿no? la puerta abierta miramos nosotros que es Jesús Jesús dijo yo soy la puerta del corral de la tobega ¿está correcto verdad? entonces miramos nosotros que las denominaciones rechazaron a Jesús ¿está correcto? ¿cuándo lo rechazaron? cuando Jesús todo lo que había en Dios lo vació en su iglesia ¿verdad? lo vació en su iglesia luego se perdió todo lo que había en él y lo que hubo tiempo de restauración todo lo que había en Dios y Jesús es Dios lo vació en Cristo falso es Cristo ¿verdad que hay falso es Cristo? pero hay un verdadero Cristo lo vació todo en un hombre en su Cristo en su ungido en tu Mesías entonces esa es la puerta abierta ahí está la puerta abierta esa es la causa por lo cual la gente ya no entiende ya no agarra se deja contra la pared se jala el cabello y no entiende tienen tremendos teólogos tremendos sabios y no entienden ¿cómo? si la puerta la abrió no tuve tiempo de llegar a ello ¿verdad? pero se le dio aquella estrella que cayó del cielo se le dio la llave del pozo del abismo ¿verdad? pero para esta se levantó el hijo de David ¿verdad? el hijo de Jesse el hijo de Isaí ¿verdad? se levantó el Mesías se levantó Jesucristo de la tumba y él tiene la llave y donde él abre no hay quien cierre y donde él cierra no hay quien abra entonces vino y abrió la puerta y dejó la puerta abierta la revelación de la deidad de Jesucristo la revelación del bautismo bíblico entonces esta puerta después de las edades Apocalipsis 4 miramos que entonces la puerta abierta ya está en el cielo y cuando usted ve la puerta abierta usted la puede ver así en forma de pirámide piedra angular porque bajó Jesús ¿quién cree usted que bajó cuando bajaron los siete ángeles? se ve ahí están los cuatro seres vivientes están los siete ángeles pero en medio ¿a cuál rostro muestran? el rostro de Cristo de Jesús y dije ahorita bajó pero en forma de espíritu en forma de espíritu bajó Jesús bajó el Cordero bajó y aquí bajó a abrir los sellos a revelar los sellos a darnos la revelación de los sellos ¿está correcto? acuérdame hermano ahora usted tiene que estudiar esto si no el domingo menos me entiende yo creo que es el tiempo de tomar el vuelo yo creo que el tiempo ha llegado ¿verdad? de lo que dijo el profeta ¿verdad? dijo yo pongo un candelero dice la gente no no respeta no escucha ese candelero lo quito y lo pongo en otra parte tengo años esperando ¿verdad? pero yo creo que el tiempo ha llegado que la gente sabia no va a esperar sabe que estamos en el tiempo que la puerta ha sido abierta hay que salirnos de la tierra y pasar por esa puerta del cielo yo me quiero ir Dios nos dio todo tenemos todo el equipo toda la palabra toda la revelación todo el poder dijo no necesitan más poder lo tienen todo ¿amén hermanos? muy bien perdónenme ya voy a terminar dije dije esto dije poder político político poder político guerra ¿verdad? que trae que trae guerra y lo puse lo puse bajo la trompeta está todo está todo ligado la segunda cosa que dije poder religioso ah es un poder ¿eh? un poder y eso baja dije en el sello ¿verdad? entonces número tres dije eh demon power por ver demoníaco y esto viene del abismo las tiras ¿verdad? ahora usted une a los tres y le diría donde el profeta lo dice ¿verdad? usted une ya nada más o menos para que vean cómo lo hago yo es que yo yo soy muy torpe para entender yo lo escribo y lo vuelvo a escribir 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 y lo vuelvo a leer y cuando lo he dicho mucha gente se burla de mí y ya qué mentiroso el libro de Apocalipsis en los últimos cinco años y no lo he leído cinco mil veces no lo he leído ni una vez cinco mil y es cuando ya no estudio ahí estamos sentados sabemos quién somos ¿se imagina usted? que usted se dé cuenta que su padre es el multimillonario de Arizona y que usted esté mendigando allá cuando tiene todo y tanto que tenemos nosotros para comer hay que comerlo ¿verdad? lo natural tipifica lo espiritual muchos me dicen a mí me critican está muy gordito el hermano García pero lo natural tipifica lo espiritual así como como lo natural así como lo espiritual y el hermano García dice amén ahora tres caballos blanco en inglés como dice red bermejo y luego el tercero negro versus en contra el león el becerro pez león el negro en contra del hombre los tres se unen porque ellos han entendido que en la unidad con la unión está la fuerza ¿amén hermanos? entonces ellos se unen y cuando cuando se unen hacen el caballo ¿qué color? en inglés dice que dice feo ¿verdad? entonces en contra de él ¿quién viene? el águila águila ¿verdad? ahora es un poder águila ¿por qué cree usted que decía que estaba escrito águila blanca? ¿por qué cree usted que estaba escrito en la piedra que hay en un lado de Tuzón águila blanca? es caballo blanco águila blanca es la misma cosa un poder entonces entonces aquí le miramos que el que viene cabalgando este tiene un hombre ¿cómo se llama? se llama muerte y este se llama vida y es llamado el verbo de Dios y en sí que dice Dios ella será llamada varona usted dice ah hermano García ¿cómo puede ser posible? ¿cómo se llama la señorita hoy en día? la señorita Jesús ¿cómo se llama él? su nombre es Jesús ahora nosotros nos llamamos la señorita Jesús ella es llamada el verbo de Dios es llamado el verbo de Dios es la vida y nos hemos encontrado ¿dónde nos hemos encontrado? en el campo de batalla campo de batalla ¿aquí en la mente? aquí se encuentran los dos y en el campo de batalla aquí en la tierra dos caballos y dos ejércitos yo pertenezco al ejército que viene siguiendo el caballo blanco dice hermano vamos a orar vamos a orar el domingo continúo padre le damos gracias señor por estos cuantos momentos que nos has prestado señor para poder estudiar un poquito tu palabra y oír de tu palabra señor hemos visto señor que somos libres ya no necesitamos de ser libertados ya somos libres solamente aceptar esa liberación esa libertad señor que tu nos has ofrecido y cuando el hijo del hombre nos hace libre nos hace libre en verdad por eso es que bajó el ministerio del hijo del hombre en este tiempo para libertarnos para darnos nuestros derechos decirnos nuestros derechos lo único que necesitamos de hacer es reclamar esos derechos tomar posesión de ellos ahora como tus hijos nosotros señor reprendemos al demonio dentro de nuestros medios no tiene parte con nosotros con nuestras familias en nuestras iglesias en nuestro trabajo en nuestra vida que sea excluido de nosotros señor ya hemos visto esa puerta abierta la puerta para poder entrar al cielo necesita de ser abierta primeramente aquí en la tierra hemos entrado señor a ese bautismo cristiano y si alguien no ha entrado a ese bautismo cristiano que lo pueden hacer rápido antes que se cierre la puerta el profeta ya nos dijo ya no es tiempo ya el tiempo no será más y ya no es tiempo de esperar de jugar es el tiempo de tomar las cosas tuyas sagradas y limpias y puras estamos en tus manos en el nombre de nuestro señor Jesucristo gracias 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 Gracias.